gafete alucinas gafé eso no pasa como te sientes importante ya se filtró documentación donde se aclara que que sedena manda bots y sedena está pendiente de lo que dicen todos los creadores de contenido ellos lo marcan como influencer de redes sociales que hablen en contra de la sedena lo que quiere ver la gente después es una nota que digan dieron de baja al gafete al creador de contenido gafete 423 quizá temas políticos eso es lo que quieren ver cuando el soldado entra a su adistramiento lo ven con signo de peso no lo ven como un soldado porque porque todo el tiempo hay algo que se llama casino al final del mes o en 15 no te van a cobrar 200 te van a cobrar mil pesos y aunque tú lleves tu listita de no es que yo llevo mi lista la mera hora es otra lista y no le pagues al corral para que veas cómo te va a ir no sé qué tan intensa fue la la situación que la compañera vio la salida fácil sacó su su fierro de cargo corto y le hizo detonaciones a su comandante entonces fue un ataque donde les pusieron estos artefactos que van en la tierra y también por medio de drones un ambos bien hecha lo curioso gafé es que no fueron no fueron mexicanos no fueron michoacanos pero luego luego se lo achacaron a los de las cuatro pero la realidad es que no hay que decir quiénes fueron los verdaderos culpables de la familia fueron los de la familia que fue una perpetrado en contra de los militares y que tal donde cómo se encuentran los saludo a su compa el gafe 423 aquí trayéndoles un nuevo episodio de su podcast favorito tras las líneas en compañía de mi carnal el plasti carnal cómo te encuentras cómo has estado hijo bien gracias a dios gafe hace una semana donde pero si eres mi carnal güey sí porque mucha gente si pregunta si eres hermano del gafe o nomás se dicen estuvieron juntos en el ejército no yo no he estado en el ejército si somos hermanos de sangran que dice gafe que no lo juntaron a la basura exactamente de hecho hasta hasta desconoce la gente y la gente piensa que nomás somos tú y yo we de hermanos también tenemos otro por ahí pero sí este somos en total tres pero sí 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 somos hermanos gafe fíjate gafe que mucha gente ha entrado ahí en la pol en la polémica no nos dieron cuenta porque muchos me peleaban por tu culpa que porque les dijiste que yo no te quería meter al grupo de de telegram que ya casi somos ocho mil ocho mil seguidores de esta comunidad que estamos en ese grupo donde se abren buenos debates buenas pláticas donde está este está muy bueno el ambiente en el grupo para les hago la invitación para que vayan y se unan a esta comunidad también les estamos pasando de los temas que hablamos de vídeos que no no podemos poner aquí por por motivos de que youtube si no bajaría el vídeo allá los estamos metiendo pero causó mucho controversia gafe porque ya estás en el grupo y poco a poco se están empezando a dar cuenta que ya estás ahí pero muchos todavía lo lo desconocen dudan que será no será gafe es que por ahí me puse un nombre altamente bélico un nombre de guerra entonces la gente no se esperaba que era yo wey y yo decía pues a ver wey cómo cómo decirles qué onda la banda cómo se encuentran era como a ver a ver si ellos podían descubrir que que era yo wey pero nada o sea o sea no les preguntaban algo yo no pues como un ejemplo lo de oye este los capítulos no nos están subiendo spotify yo no canal pronto los vamos a subir traemos un tema acá acá y nadie contestaba wey o sea nadie como que este wey que o sea no sé no sé qué pasó ahí pero la gente así como varios temas que les les contestaba yo pues a muchas gracias y inclusive cuando me uní a alguien de los que son del seminario de los seminarios está metido ahí y cuando yo mandé un mensaje pone a comandante este a no es más ni siquiera me había metido ni siquiera me han dado mensaje cuando él puso a comandante mucho gusto que bien que por fin entró al grupo ese wey dijo desde un principio desde que vio que se unió al grupo ese wey dijo pues es el es el comandante gafe entonces este wey luego luego me me puso pero nadie nadie hizo caso hasta que ya les dije no pues soy el gafe ah qué onda comandante entonces todavía no todos están enterados porque no se conectan siempre wey pero si hay mucha racía que que sabe que estamos ya dentro del grupo de telegram entonces los invitamos para la racita que se quiera unir pues le caiga ya al grupo de telegram para la gente que nos ve desde desde face pues bandita el link siempre se los dejamos puestos o se los dejamos puesto aquí en en youtube vengan aquí al al canal de trae las líneas denle clic y ya los voy a mandar directamente a al grupo de telegram si gafe que bueno que les aclaras esto porque te digo que ya me estaban funando porque pensaban que yo no de verdad no te quería meter al grupo pero era porque el gafe amigos no no tenía ni siquiera el telegram no se veía ni ni cómo usarlo entonces ya fue cuando se animó a entrar a a este grupo donde digo se tocan temas muy interesantes gafe pero fíjate que regresando un poquito ha sido una semana interesante gafe un mes pesado creo que para muchos de los creadores de contenido ha sido pesado porque ha sido un mes donde donde ha bajado las vistas donde no ha habido mucho apoyo de youtube pero esperamos el siguiente mes se recupere porque sacaste en este mes buenos episodios por ejemplo el episodio que sacaste con el comandante búcalo muy interesante que los invitamos a que vayan y vean este episodio donde se tocaron temas muy muy interesantes gafe yo lo vi y si me quedé picado lo terminé de ver todo y se me hizo un muy buen podcast y sabemos que vienen también podcast también de la temática militar que van a estar muy buenos que esperemos que le guste a toda la gente pues fíjate que sí güey ahorita ya sabe mi gente quien no quiera estar escuchando este este relleno pues los mandamos aquí en la parte donde está la línea de tiempo están los capítulos si se quieren ir directo al tema que les interese pues denle clic este es un poco de relleno pero al final siempre el relleno pues termina siendo algo algo chido un cotorreo chido y lo hacemos justamente porque youtube se pone medio romántico y no censura ciertas cosas de hecho ya tenemos nuestro primer vídeo en amarillo aquí en todas las líneas le habíamos estado librando pero no lo pusieron con él la supuesta y el supuesto intento de detención de uno de los hijos de ya saben quién del que no puede ser nombrado porque la plataforma se pone romántico entonces este nos pusieron en amarillo ese vídeo también existe muchísima censura entonces tenemos que estar haciendo como estos pequeños juegos de un inicio porque yo sé hay gente que me pone llega fe lo bien el en un comentario con roberto martínez me ponen gafe yo sé en el primer minuto es lo que te cuenta que para que no te lo censuren yo también lo sé o sea también entiendo la he leído los lineamientos de la de la política de youtube y ahí te especifica claramente que en los en el primer minuto no puedes decir ciertas palabras porque pues ahí puede alterar ese pedo pero aquí la bronca es o sea no estamos hablando porque ponen como a luisito comunica dice esto o dice tal palabra es que no somos luisito comunica no somos yo no soy luisito comunica soy gafe 423 entonces los temas que maneja el pi el pillo son completamente diferentes a los míos el contenido que maneja luisito es contenido 100% para toda la familia hoy entonces pues aparte de que pues el luisito comunica es de los creadores más grandes creo que sigue siendo el más grande aquí en latinoamérica no sé si kimberly lo hay se lo lo destronó pero por ahí andaba si siendo el número uno entonces no es lo mismo que seas el que más factura para una plataforma a que seas la peste la roña de una plataforma entonces al final de cuentas la plataforma termina siendo hasta un cierto punto permisiva con ciertos creadores de contenido que facturan más que otros entonces no es lo mismo que de vez en cuando te metas en alguna situación de que comentes algo o digas algo a personas como nosotros que pues nuestro contenido todo el tiempo estamos hablando de las cosas como son entonces si tenemos hasta un cierto punto pues muchísima censura yo le puedo decir un cierta palabra en el minuto 30 y de todas formas me lo van a tronar no aunque no lo digan el primer minuto me lo van a tronar entonces tenemos que cuidar muchos ciertos aspectos porque en el episodio del día domingo este episodio se está estrenando el día miércoles en el episodio del día domingo vamos a hablar sobre un tema acerca de ciertos documentos que la palabra no puede ser utilizada casi en los primeros minutos pero es un tema de la defensa en contra de los creadores de contenido para aquellas personas que decían gafe te alucinas gafe eso no pasa cómo te sientes importante ya se filtró documentación donde se aclara que que sedena manda bots y sedena está pendiente de lo que dicen todos los creadores de contenido ellos lo marcan como influencer de redes sociales que hablen en contra de la sedena o sea todos no nada más el cafecito 423 todos entonces pues al final de cuentas ya nos puso nuestro primer vídeo en amarillo pero mira al final plasti si estamos viviendo pues cierta cierta censura ya ya nos pasó aquí entre las líneas entonces tratamos de generar un poquito pues un poquito de relleno en un principio con lo que es el contenido si fíjate gafe que ya para empezar con ya para empezar con esto de las noticias si es muy delicado los invito que vayan y no se puedan no se pierdan el vídeo del día domingo donde se tocará un tema muy interesante que creo que fue lo que cambió a esta comunidad de la temática militar de hace tres años dos años cuando estaba en su en su muero apogeo hablamos desde el comandante raso desde el gafe desde el sonrix y sim creado muchos creadores de contenido que pasaron por este por esta censura donde ustedes lo tocaron en su momento y vamos a hablar este tema interesante de esto que se filtró por medio de un hackeo por eso los invito a que no se pierdan el día domingo el episodio que se estará estrenando también aclarándoles ya por último a las personas que nos han dicho que porque en las plataformas de música no 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 así se han subido los los episodios porque hay muchos que los consumen por ese lado ahorita a lo mejor va a tardar un poquito de tiempo porque se están haciendo unas pequeñas negociaciones pero a la gente a la gente al final de cuentas es justamente para eso entonces ya cuando se hagan esos esos ajustes volverán a subirse pero por lo pronto pues nada más estarán por aquí por youtube o también por youtube music los podrán escuchar si son uno de los que les gusta mejor escucharlos ahí los estarán los los estará subiendo el lo subes tú los lo sube migue pues mira para fíjate ahorita preguntas eso de lo de migue pues migue ahorita él es el que él es saben que él es el editor él sube el contenido en lo que viene siendo youtube el gestiona todo lo que es contenido en youtube y facebook tanto detrás las líneas como de gafe 423 pero hay plataformas que no puedo delegar esa responsabilidad llámese tiktok llámese instagram llámese este todo lo que son plataformas de escucha entonces pues todo lo que viene siendo eso yo soy el que me sigo encargando de subir el contenido miguel ama me dice aquí está el archivo aquí están los capítulos aquí está este él ahorita ya él ya se está encargando inclusive ya está de la descripción de 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 los de los vídeos de hecho él ya está se encarga de responder los comentarios no todavía no llegamos a ese punto pero ahí está el el buen miguelito echándole echándole kilos por otro lado porque porque son son muchos muchas muchas cosas que tenemos que abarcar y hay que enseñarse a delegar esas responsabilidades yo no puedo pues estar dándole a todo y ser papá luchón en estos momentos de andar con con mi hijo de aquí para allá y mi esposa embarazada y son muchas cosas que no no puedo descuidar porque tampoco no puedo descuidar lo que es la lo laboral entonces hay que aprender a delegar responsabilidades pero hay cosas que todavía que yo no puedo delegar y si hay cosas que yo no puedo delegar en su totalidad porque no me dan ciertos accesos pero miguel si ya se está encargando de de todo este pedo pero pues ya vamos a empezar con con el tema de este de este vídeo que para lo que la gente le vino a dar clic por ahí traes una nota o todo mundo creo que se enteró nuevamente de un hecho que ocurrió en tepeque para los amigos tepalcatepec para la gente que no no ubica muy bien que pues se les volvieron a plantar artefactos de esos que hacen boom a los elementos del ejército mexicano y pues de pilón o sea fue algo fue algo grande fue algo grande porque de pilón por ahí este todo era vamos a poner a decir la palabra y ya que miguel se encarga de bajarle el volumen era una emboscada que se les iba a hacer a los militares este artefacto nada más fue el punto o fue lo que se les puso para detener el convoy de los elementos del ejército mexicano mientras que se llevaba a cabo pues dicha emboscada que inclusive por ahí le dieron a una aeronave de la rotativa helicóptero para los amigos en el cual pues dicho boludo alcanza a tocar tierra se alcanza a bajar la aeronave porque si no la pueden derribar pero aquí lo curioso es todo lo que viene detrás de que nos puedes contar un poco plástico que inclusive traes hasta audios de este pedo fíjate gafe una noticia regresando a una noticia que hace días semanas fue tendencia que fue este este video que se filtró donde uno de estos artefactos termina afectando a los elementos de hecho se ve que un zancat queda deshecho por este artefacto y vuelve a pasar gafe vuelve a pasar en esta en esta semana y de hecho hasta me da risa porque un noticiero no voy a nombrar cuál dicen ¿no? en su video o en lo que subió en exclusiva únicamente para tal este noticiero tenemos las notas de audio de los elementos cuando están pidiendo el apoyo me causa gracia gafe porque no, no son exclusivas como que han dicho te las voy a mandar ¿no? como lo hemos dicho desde muchos videos atrás siempre en los grupos de donde estamos los policías y todo esto de seguridad somos los primeros en enterarnos lo que pasa sabemos que a lo mejor en muchos de estos grupos también hay reporteros hay infiltrados que se hacen pasar por elementos y de ahí es donde la sacan no es como que hay una exclusiva ni siquiera en sentir más importantes de que yo si tengo la exclusiva no, créeme que todos ya teníamos esas notas de audio donde los militares están pidiendo el apoyo a sus compañeros para que vayan y los ayuden un tema gafe que vuelve a causar indignación en el pueblo de México indignación en todos los que apoyan al ejército mexicano porque volvió a pasar volvió a pasar, volvieron a atacar a los elementos del ejército fue un ataque directo, no fue como que pasaron por ahí ya los estaban esperando para hacerles este tipo de ataque lo interesante gafe que hasta en este tipo de ataque llegó primero un apoyo llegó el apoyo aéreo por medio de un boludo, un helicóptero como lo quieran decir y también fue alcanzado por las detonaciones de los fierros que ustedes ya saben y tuvo que aterrizar de emergencia porque ya se iba a caer imagínate si te hubiera caído todo el caos que hubiera causado si no baja hubiera sido pues una palomita wey para estas personas mucha gente como lo hemos dicho no siempre nosotros no estamos de ningún lado de ningún cartel porque es lo que siempre quieren decir que ya somos de los de la pizza que somos de las de la 4 siempre nos vinculan con alguien pero luego luego se lo achacaron a los de las 4 pero la realidad es que no hay que decir quienes fueron los verdaderos culpables fueron los de la familia fueron los de la familia que fue un ataque perpetrado en contra de los militares no fue como accidental de que vienen por mí y pues tírenles no fue directo contra los militares ya los estaban esperando entonces fue un ataque donde les pusieron estos artefactos que van en la tierra y también por medio de drones fue una emboscada bien hecha lo curioso agafe es que no fueron mexicanos no fueron michoacanos también tenemos las notas de audio no exclusivas ¿cómo exclusivas? ¿se son exclusivas? como dice este medios de cagada este noticiero las tenemos ¿qué malo? ¿cuál noticiero es? del tío Loret ah cagadota también mi tío Loret no te sientes importante viejo eso es todo no es exclusiva eso todos lo tenemos en nuestros teléfonos así que no te sientas la gran diva princesa entonces tenemos las notas de audio agafe donde de hecho se las voy a reproducir un poco pero no es exclusiva ¿eh? no es exclusiva como mi buen amigo Loret de Mola para que le informe ahí al comandante Rocoso que ya tenemos todo preparado ya está listo estamos en situación ya tenemos los explotos listos entonces para que le avise a Papo que le tenga el coronel que se jalen ya porque tenemos cuatro letras aquí a 800 metros no nos detectaron pero no podemos dar mucha papaya acá entonces para que se jalen vamos a dejar que reproduzca un poquito la otra voz listo, listo entonces hable que eso ya está aquí ya está coordinado para hacerlo hable que eso ya está bien coordinadito y no es exclusiva ¿eh? para la gente creo que ahí la gente el buen entendedor pocas palabras si entendieron el acento se darán cuenta que no son mexicanos son gente colombianos sabemos que en Colombia por mucho tiempo se han sufrido este tipo de ataques contra miembros del ejército de Colombia entonces son gente experta podemos amarrar los hilos y saber de dónde puede venir todo esto pero ellos son los que terminan tendiendo esta emboscada por parte de los michoacanos triste gafe porque por motivo de este ataque cuatro militares fallecieron y nueve quedaron heridos cuando ellos ni la debían ni la temían o sea si mucho miedo tienen ante los de las cuatro saben dónde están los de las cuatro también saben dónde están los michoacanos si es por territorios que se den entre ellos creo que el ejército ahorita creo que todos lo sabemos el ejército no se mete porque no hay apoyo lo veía que comentaban ahí entre personas porque también en el grupo hay ex militares y lo platicaban que hubo un ataque parecido unos sexenios pasados creo que fue en el de Calderón empezando y el de Peña donde hubo un ataque parecido allá en Michoacán en contra de estos elementos no fueron este artefactos que hacen boom pero fue una emboscada y en menos de 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 doce horas estaba todo plagado de gobierno hicieron un reventadero en este mismo municipio donde fue el ataque y se dieron cuenta que sí había apoyo del ejército sí había apoyo hacia el ejército porque ahí fue donde controlaron por un tiempo eh Tepeque pero en estos momentos no hemos visto nada yo no he visto ni que en la mañonera lo toque el presidente ni el encargado de la Sedena diga vamos a mandar tantos elementos hasta dar con los que hicieron este ataque no no ha habido nada de movimiento es que mira Plasti ahí ahí sería meternos respecto a las decisiones que toma el presidente en la actualidad sabemos que están más preocupados por lo que está pasando en esos momentos con su hijo que con tal persona X persona están más preocupados en esos temas que al final manchan la imagen de una administración una administración que está por concluir y está por iniciar ya de hecho ya empezó oficialmente la las campañas tanto municipales estatales creo que también ya empezaron ya empezó todo el tema entonces están más preocupados por quién va a tomar el poder político de qué de qué color se va a pintar el país que lo que está pasando en cuestiones de seguridad sabemos que la seguridad es de los temas que menos le importa a todo mundo es en el que más de las cosas que se le invierte muchísimo dinero en teoría que se invierte porque en realidad sabemos que nada más es un lo que es obras públicas y seguridad pública es nada más para estar robando pero son los temas de más interés pero es en los que en realidad menos interés se le pone entonces en la actualidad hablando políticamente todo mundo está más preocupado por quién va a quedar en la presidencia en las gobernaturas en las alcaldías que lo que está pasando en cuestión de seguridad aquí quiero quiero o sea yo quiero expresarte mi punto de vista o mi opinión respecto a lo que tú dijiste nuevamente atacan al ejército mexicano y el pueblo está indignado te consta que el pueblo está indignado o tú eres el que te indignas tú lo dices quizá de la forma de una forma subjetiva no lo estás hablando de forma objetiva no sabes en realidad la gran mayoría de personas no le interesa lo que le pasen a los militares tú lo hablas porque estás en el medio de seguridad y de una u otra forma te inclinas a lo que se puede llegar a sentir porque estás en el mismo lugar que ellos a lo mejor de diferente color pero estás en el mismo lugar que ellos sabes qué es estar de servicio sabes qué es el no poder regresar a tu casa y por eso te indigna a ti y le indigna a todas las personas que vienen y buscan este tipo de temas porque están pendientes y les gusta el tema de la seguridad les gusta el tema bélico pero fuera de ahí en realidad a quién le importa tanto que los noticieros hablan lo que se les permite que hablen la mayoría de las personas no les interesa lo que pase con los elementos de las fuerzas armadas ni de la seguridad pública a la mayoría de gente les interesa cuando elementos del ejército están disparándole a los civiles ahí en el suelo eso es lo que a la gente le gusta esa es la polémica que a las personas le gusta pero cuando es otro tema a la gente no le interesa te lo digo por experiencia yo te lo digo por mi propia experiencia en la creación de contenido cuando yo tocaba un tema bélico o sea un tema fuerte era cuando la gente le daba click a mi video pero cuando yo les decía miren hagan esto para que nunca suba un video así pero por poner un ejemplo de más o menos temas que a la gente no le interesaba perdón cosas que debes de llevar a tu casil cosas que les iban a importar a la gente a las a las personas que veían mi contenido como militar o sea quieres quieres correr o quieres aventarte de un en un en un paracaídas cuando ni siquiera sabes gatear o sea toda la gente era como o una o dos o les gusta o quieren saber temas de fuerzas especiales que hacer para estar en fuerzas especiales y oye es que yo quiero saber como entrar a fuerzas especiales primero entra al ejército carnal estos videos son los que te van a servir que hacer en tu casil en tu car en las misiones del ejército que hacer en esta situación o sea ese contenido a la gente no le gustaba a la gente le gustaba cuando se hablaban temas de fuerzas especiales o se hablaban temas de enfrentamientos pero lo que en verdad a ellos les iba a funcionar era un tema que no les interesaba y dices wey quieres entrar a las fuerzas especiales cuando todavía ni siquiera causas alta poco a poco o sea no te trates de adelantar cosas cosas que ni siquiera todavía has vivido un centro de adestramiento entonces yo me di cuenta desde ese momento y fue cuando a ver por ganar likes o porque créanmelo no pueden decir lo hacías por ganar dinero porque yo vine a probar las mieles de youtube hasta que hice podcast y cuando me salí del podcast o del tema militar yo no sabía que se podía ganar esta cantidad de dinero yo porque yo pensé que lo que yo ganaba estamos hablando que era un un creador de contenido que iba iniciando y no tenía amigos que hicieran creación que crearan contenido y los que tenía o lo o sigo teniendo pues hacían el mismo contenido que yo por ende percibí percibí teníamos el mismo sueldo casi todos wey no sueldo pero ganábamos casi lo mismo yo no sabía que se podía ganar más billete con youtube hasta que abandoné el contenido bélico y estamos hablando que por ahí del episodio 10 de la cara oculta fue cuando mis ingresos poco a poco se empezaron a elevar de una forma considerable entonces no pueden decir ah lo hacías por dinero no lo hacía para contar una historia pero también me di cuenta en algún momento que el yo contar ciertas historias no soy tonto pero yo contar ciertas historias sé que le estoy picando los huevos a una persona desde el momento que yo me siento digo voy a hablar de este tema voy a grabar tal tema ahí empieza el y qué va a pasar le va a gustar a tal tal persona se van a molestar me van a empezar a hostigar va a pasar x y y no sé wey pero desde un principio lo consideraba decía bueno lo sacamos pero también ahí fue donde se me hizo se me hizo el caí en cuenta carnal y no nos hemos desviado del pedo pero caí en cuenta que la gente no te sigue por por o sea cuántas personas te siguen en realidad por por gafo 423 por lo que es la persona yo no me voy a estar arriesgando por por tener esa aceptación de la gente cuando la gente nada más quiere escuchar ciertas cosas y una vez que pase ya se acabó luego lo lo que quiere ver la gente después es una nota que digan dieron de baja al gafo al creador de contenido gafo 423 quizá temas políticos eso es lo que quieren ver porque la gran mayoría no veía mi contenido cuando no hablaba de temas de enfrentamientos ni cosas ahí beliconas no veían mi contenido entonces me estoy arriesgando por un tema de este tipo mejor me aparto porque ya tengo los huevos en la garganta ya mejor me aparto al final mucha de mi comunidad no es fiel de tantos tantas personas que puedo llegar a tener de seguidores no son fieles es un es un porcentaje de tú esa persona que en estos momentos estás viendo este contenido los que en verdad son mis seguidores porque no lo están viendo a través de gafo 423 vinieron a darle click se suscribieron a esta página para estar pendiente de lo que estoy tratando sea bueno o sea no sea bueno esta gente que me está viendo en este momento es mi comunidad fiel los demás solo vienen cuando hay temas polémicos yo lo sé entonces aquí hay que poner las cosas sobre la mesa a la gente no le importa lo que le pase al militar solo le importa su familia nada más pero la gente no está indignada con este tema ¿por qué no está indignada? porque la gente no tiene un sentido de pertenencia hablando patrióticamente no tiene un sentido de pertenencia no le importa lo que pase en su país esa es la realidad no estamos no somos como en Estados Unidos que todos tienen ese sentido patriótico no estamos como aquí allá la gente mata es un militar y la gente se indigna aquí a la gente no le interesa la gente se burla la gente se ríe cuando están arrastrando al militar a punta de madrazos que pendejo no mira son militares y como los traen se entiende que el militar no se está defendiendo porque hay algo por encima de lo que tu cabecita alguna vez va a lidiar que se llaman derechos humanos no porque el militar no se pueda no pueda ponerle unos a lo mejor se lo madrean pero el militar también puede meter las manos pero la gente jamás va a estar contenta y se lo dije ayer a mi esposa a la fecha que estamos grabando este video veníamos por carretera y un carro venía venía bien y mi esposa me dice mira viene como quiere o sea mi esposa si se molestó te entiendo de que te molestes pero el vato viene bien el vato viene a su velocidad era un motociclista el vato viene a su velocidad no está filtrando viene en su carril el vato viene manejando bien trae todo su equipo de para conducir o de protección trae su casco la persona su esposa no sé qué sea va exactamente igual o sea el vato viene haciendo las cosas bien y te molestas porque el güey viene haciendo las cosas bien pero si las viniera haciendo mal te quejarías porque lo está haciendo mal y dirías por qué no maneja bien pero ahorita lo tienes y te quejas porque está haciendo las cosas bien las personas no saben lo que quieren y lo mismo en este tema la gente no le interesa no sabe lo que quiere si quiere seguridad o no quiere seguridad la gente siempre está al que le vale madre porque la gente podría hacer ruido pero no lo hace porque es tema que a ellos no les interesa les va a interesar hasta que alguna de sus familiares les pase algo hasta ese momento les importa lo que pase en tema de seguridad mientras tanto a nadie le interesa y el gobierno lo sabe el gobierno lo sabe a la perfección pero hablando ya como como una persona que estuvo en las fuerzas armadas si es no es indignante pero es molesto es molesto para para una persona que estuvo en las fuerzas armadas ver este tipo de cosas porque no por la maña o sea el militar sabe desde el momento uno que va y firma su contrato el militar sabe a lo que va lo molesto es la la falta de interés de sus mandos eso es lo molesto el militar va a está dispuesto a perder la vida por unos pesitos para llevar unos taquitos a su casa está dispuesto a hacerlo pero también es obligación del comandante el cuidar que está pasando con su personal velar por la seguridad de su personal es una de las tres misiones de todo comandante cumplir la misión cuidar la seguridad de su personal y cuidar el armamento y equipo son las tres misiones principales de todo comandante desde a partir de que tienes mando pero es algo que a ellos no les interesa ese es el problema que al mando no le interesa para mi eso es lo molesto ver la falta de interés del mando carnal no llevamos quince días un mes con este pedo de los drones con este pedo de los zapatos o de estas cosas que ponen en la tierra por no decir la palabra no llevamos un mes ya llevamos casi tres años cuatro años con esta problemática y pregúntate cuántos o pregunta a los elementos del ejército mexicano cuántos traen detector de este tipo de aparatos cuántos tienen el adiestramiento para saber qué hacer no es lo mismo que digas ah fuerzas especiales ahí andaba no tenemos el adiestramiento porque un fuerza especial no es su chamba wey vean el manual vean la función de cada persona y no es la chamba de un fuerza especial para eso es pedir el apoyo a los encargados que están adiestrados para eso pero wey los tienes en Ciudad de México nada más como muñequitas para los desfiles de 1, 2 saluda, saluda 1, 2 saluda, saluda y saludar a tu comandante supremo a las fuerzas más para eso están wey a cuántas horas de Michoacán a cuántas horas de aquí ya que llegue se los cargó la p*** pero el personal que están en verdad en terreno en campo no tienen la capacitación no tienen la herramienta para hacerlo aquí el problema radica también en que ya las organizaciones se dieron cuenta que y discúlpenlo discúlpenmelo o sea no generalizamos pero se dan cuenta que los colombianos no sé si está existiendo una necesidad tan c*** o una falta de apoyo por parte del gobierno hacia sus militares que tienen la penosa necesidad de andar arriesgando su vida fuera de su país fuera de su país no sólo lo vemos con este tipo de organizaciones lo vemos cuántos militares se van de contratistas cuántos tienen la necesidad de irse a a medio oriente o a los emiratos árabes a estar haciendo funciones de mercenarios cuántos no estamos cuántos colombianos no hemos visto que terminan desvividos porque se fueron a la legión allá en Ucrania y ahorita cuántos militares no estamos viendo que se están uniendo a las filas de estas organizaciones qué está pasando con el gobierno colombiano estás adiestrando militares a diestra y siniestra y después ya no les das el apoyo ya te sirvieron como personas como soldados y una vez de que ya no necesitas no se les está dando un apoyo como nos pasa aquí en México qué está pasando con el gobierno de Colombia que sus militares o ex militares dirían los civiles sus ex militares están yendo a buscar chama afuera del país porque de de este tema va de la mano con lo que vamos a platicar el domingo el nulo apoyo pasa lo mismo en Colombia como pasa aquí en México que la defensa una vez de que sale de la más eres la peste eres la roña pues ahora tenemos gente capacitada que te aseguro de que pues la mano de obra está saliendo más barata que contratar un caivil que contratar operadores especiales del país que sea nacionales extranjeros está saliendo más barato contratar militares colombianos para que vengan a hacer cierta chamba ya profesional porque al final aunque vengan con mano de obra barata saben saben chambear muy bien los colombianos el militar colombiano sabe trabajar de fibra y ahora dirían por ahí cuando una emboscada se hace correctamente es casi un hecho que el 100% del personal quede desvivido en el lugar así que perfecta perfectamente no fue porque hubo heridos y hubo gente que la libró pero la hicieron supieron hacer una buena mejor que otras personas entonces aquí el detalle es que está haciendo el gobierno mexicano para mitigar este tipo de acciones que está haciendo carpetazo dale el dinero que le toca la manera plegada a su familia y los que vienen eso es lo que está pasando ¿cuál sería la la solución GAFE? porque creo que vamos a empezar a normalizar creo que ahorita como lo hablamos dos tres años venimos con este problema pero apenas se empieza a ser público o apenas la gente se empieza a dar cuenta pero sabemos que este tema se va a normalizar lo vamos a ver muy bien ya está normalizado ahorita sigue causando impacto GAFE en la gente lo vimos con el pasado donde les detonó este artefacto y la indignación que causó que fue noticia nacional quiero atreverme hasta decir que internacional pero le llamó mucho la atención a la gente entonces ahorita lo volvemos a ver yo lo sé nosotros que estamos en el medio como tú lo dices sabemos que para nosotros estos temas ya están normalizados porque se ha pasado muchas veces que muchas veces no tocamos ni siquiera estos temas pero la gente todavía lo ve con esa intriga con ese morbo de lo que está pasando les genera ese impacto ver ese tipo de noticia pero creo que poco a poco la gente lo va a empezar a normalizar ¿tú qué crees GAFE que tendría que hacer el gobierno para poder combatir este tipo de ataques gastar dinero gastar dinero ahorita agarra tu teléfono agarra tu teléfono y tienes aplicaciones para que te hagan videos de forma vertical y te le pongan los subtítulos y la aplicación gratuita que te sacan un chico de aplicaciones o de cosas si le metes billete si le haces de pago te desbloquea muchas cosas que gratuitamente no está pero gratis ya está para switchar un video como lo que ustedes están viendo ese cambio de cámaras antes lo hacíamos manualmente ahorita con la inteligencia artificial te switché a todo en 5 minutos o menos de 5 minutos te switchó te switchó un episodio de 2 horas ahorita ocupas una miniatura inteligencia artificial todo te lo hace ya la tecnología güey entonces estamos hablando tecnología de acceso civil que tecnología no hay hablando militarmente pero es una tecnología que te cuesta drones que te pueden estar checando todo ese pedo no esos drones baratos económicos que tenemos aquí en México por decir a ver pues cómprate un drone mételo en 10 millones y nos costó un millón por poner un ejemplo de esos drones que venden en las cadenas esas de Waldo y lo que tienen acá en el ejército mexicano esos de de la tiendita esa de un peso no nada más es medio sacar se le ocupa meter billete se le ocupa meter billete a la Sedena y adiestramiento de calidad pero todos se hacen pendientes todos absolutamente todos se hacen pendientes todos en la cadena de mando se hacen pendientes adiestramiento lo vimos ahora con lo de los elementos que se pidieron que se vuelvan en el mar ya se hizo una noticia nacional ya es noticia nacional pero a ver de todos esos noticieros que nada más buscan la nota para vender meter likes yo le pregunto a todos esos noticieros de cagada ya se detuvo esa persona le siguieron dando ese seguimiento a la nota no ya pusieron la nota que vende la que sigue alguien le ha dado seguimiento alguien ha seguido haciendo ruido te aseguro que ese teniente coronel de cagada sigue sin novedad y más si la basura esa es diplomado de estado mayor no va a pasar nada y estamos hablando de que era diestramiento con ese diestramiento con esas personas al mando ocupas quitar todas esas pin*** basuras que ven al soldado con signo de peso mucha gente pregunta es que como gafen no te entiendo como signos de peso a ver a ver mis niños cuando el soldado entra a su adiestramiento lo ven con signo de peso no lo ven como un soldado porque porque todo el tiempo hay algo que se llama casino casino para los amigos hay algo que se llama paloma que es la paloma para que me entiendan es un triciclo que un soldado perteneciente al casino casino es una tiendita una donde te fían como una tienda de raya una barrotera pero no es militar de soldados y el dueño quien es no no es un civil el dueño es el comandante de el lugar donde te encuentras si estás en tu batallón el dueño de esa tiendita de raya es tu coronel comandante de batallón si estás en una zona militar es el general comandante de zona si estás en una región es el comandante de región si estás en un casir o en un car el comandante del car es el que es dueño de esa tiendita de raya si da su todos dan sus mochadas pero ellos son los dueños de esa tiendita de rayas o de raya una tiendita que si pides fiado que te meten casi casi te obligan a que compres fiado si tú ellos te sacan 200 pesos o tú compras 200 pesos en producto fiado al final del mes o en quincena no te van a cobrar 200 te van a cobrar mil pesos y aunque tú lleves tu listita de no es que yo llevo mi lista la mera hora es otra lista y no le pagues al coronel para que veas cómo te va a ir terminas pagando lo que quieres entonces desgraciadamente la paloma es como el casino móvil es un triciclo donde va un soldadito que todo el tiempo está detrás de los elementos y tienen es obligatorio que tienen que consumir entonces están más preocupados a los comandantes por estar al soldado su dinero que en darles adiestramiento están más preocupados por lo que está pasando con el hermano de un señor o con el hijo de un señor que ponerse a chambear están más preocupados por lo que dicen los creadores de contenido en las redes sociales que por lo que les están haciendo la maña prefieren estar gastando dinero en gente como yo que por gastar ese dinero en la gente que está en el campo se se ocupa meterle billete se ocupa meter drones se ocupa meter vehículos buenos ya sabemos que con la Cheyenne en estos tiempos la Cheyenne no te va a hacer el paro de ni madres compra vehículos adecuados por si tu personal pisa con el vehículo una de estas uno de estos vehículos pisa una mina pues la puede librar lo que termina hecho es cagada es lo que se ocupa meterle billete pero desgraciadamente a nadie le interesa meterle billete y los que le meten billete se los terminan les terminan tirando mierda es lo que volvemos al principio el mexicano no sabe lo que quiere el militar tampoco sabe lo que quiere tanto así de que ahí está como ejemplo cienfuegos ese general le metió muchísimo dinero a la institución pero fue odiado por todo su personal ¿sabes por qué? porque nunca se nos subió el sueldo si que fue un si lo fue güey lo fue no se puede negar que lo fue que era racista no se puede negar que era un racista güey que quería nada más que eran los elementos güeros estás en México mi general la gran mayoría de la gente somos de color café pero si lo vía güey si lo era no se puede negar un ch*** cosas malas que tenía el señor pero tampoco se puede negar que fue un general que rearmó al ejército con esos que tres viejos que cuando querían jalaban que nos quitó esa ch*** checa vieja que nada más era para pura operación pantalla que nos quitó esas ch*** que tenemos desde los 2009 2010 operando que pobrecitas ya decían me siento cansado jefe y nos metieron ch*** nos metieron fierros nuevos equipo nuevo o sea le metió muchísimo dinero a la institución porque le decían yo me voy y eso se queda aquí y aún así la gente no lo quiso güey la gente prefiere que le digan a ver te voy a subir mil pesos más al mes o les compro este detector de minas para que no se la anden ahí con la pura bendición échame los mil también el problema radica en que el personal con lo que le den güey entonces la solución Plasti es se ocupa que le metan billete a la institución pero quien le quiere meter a la institución mejor me lo robo quien me va a decir algo el soldado ese mugroso que acaba de entrar me va a decir algo mejor me lo robo quien me va a decir algo soy el ejército mexicano quien me va a decir algo mejor me lo robo total esos no están ahí en campo los que se roban el dinero no están ahí en el terreno rifándoselas le sale más barato un soldado pensionado o un soldado muerto pero cuánto no se van a terminar robando la situación no va a cambiar nada más se va a normalizar para todos se va a normalizar ver soldados amputados lisiados eso es lo que vamos a normalizar mientras tanto seguimos con una fuerza retrógrada que en vez de ir para adelante va para atrás muy interesante Gafe esto que nos acabas de contar nos diste tu punto de opinión de lo que está pasando en Tepeque de este ataque que hubo en contra de los militares pasando con el siguiente tema Gafe un tema que también causó mucha controversia fue un ataque que hubo por parte de un elemento hacia su comandante precisamente esto fue en Tonalá ya fue también noticia ya se tocó en varios estados del país de esto que pasó les voy a dar un poco el contexto local localita local les voy a dar un poco el contexto de lo que pasó para que me entiendan en sectores hay también comandantes los sectores a lo mejor son dos tres colonias y hay un encargado de ese sector entonces no sé porque fue el motivo de que a esta compañera se le dio se le puso un arresto a la compañera por parte del comandante entonces la compañera le pide una entrevista a su comandante para tocar ese tema sabemos que los comandantes no pueden negar una entrevista hacia sus elementos entonces va el comandante en medio de la plática no sé qué tan intensa fue la situación que la compañera vio la salida fácil sacó su su fierro de cargo corto y le hizo detonaciones a su comandante milagrosamente si lo queremos ver así únicamente terminó hiriendo en la parte de la pierna casi llegando al talón al comandante por lo cual en el video en el video se puede apreciar que el comandante corre y le dice a su escolta que le repela la agresión el escolta repela la agresión también hiriendo en una pierna a la compañera por lo cual la compañera se pone a resguardo detrás de un vehículo le hace todavía más detonaciones al compañero creo que dos detonaciones y termina por entregarse una situación gafe que a mí se me hace delicada porque volvemos al tema que hemos tocado desde hace algún tiempo qué está pasando de verdad tanto con los exámenes internos que hay dentro de las comisarías como lo que hay en control y confianza porque lo hemos dicho la gente que de verdad es derecha la gente que no es corrupta la gente que está bien de sus capacidades mentales termina reprobando y este tipo de gente que a lo mejor tiene algún problema ahí mental que tiene a lo mejor ahí algún tipo de acto de corrupción son los que terminan pasando estos exámenes la gente dirá que por qué abordo lo de control y confianza porque es muy bien sabido que esta comisaría de tonalá para poder ingresar ya debes de tener los exámenes de control y confianza mínimo aprobados no se preocupan tanto por la academia que también por ahí hay unos temas internos medio turbios que por medio de sobornos a una cierta persona puedes entrar a la comisaría pero ahí es donde uno se pregunta de verdad sirven los exámenes de control y confianza porque lo estamos viendo los problemas que están causando los elementos o sea yo me quedo como ciudadano que seguridad te están ofreciendo imagínate tú ir pasando bien contento y ver que entre mismos polis están agarrando plomazos o sea imagínate de qué habla esa comisaría los problemas que están teniendo de llegar hasta este punto por a lo mejor por agarrar un billetito por no hacer exámenes internos y únicamente quedarse con lo que dice control y confianza y que al final terminas teniendo este tipo de gente que son los que están atendiendo y más delicado que tienen una un fierro de cargo que fue un comandante pero si hubiera sido otra persona a ver Plasti mira te voy a poner dos cosas la primera es no te puedes basar a lo que te dice un examen de control y confianza un examen psicométrico un examen psicológico cuando tú iniciaste o sea no es lo mismo el 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 cuando causó alta que el 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 psicológicamente no soy la misma persona pero en el ejército no nos hacen ese tipo de exámenes más que el psicométrico el polígrafo no te lo hacen no soy el mismo es como cuando nos decían va a haber un curso de tal cosa sale examen psicométrico lo reprobó, porque había mucha gente que dice, yo no quiero ir a a Laguna Salada, o no quiero ir a Stomach ¿qué hacían? reprobaban el examen a propósito que, ah, si estoy loco si tengo a este, veo si ponen sus lo reprobaban, no lo mandes al curso ya, güey, no había algo que dijeran, a ver, este vato reprobó el examen psicológico, o sea, no había una consecuencia para el que tronaba el examen psicológico, de a ver, mándalo a terapia o a ver, para que el soldado no lo estuviera haciendo, güey era una ruta, una salida fácil para no hacer un curso, reprobar el examen, pero ¿por qué? porque sabíamos la respuesta del examen, este era un examen que carnal, cuando hice el de control y confianza aquí fue exactamente el mismo que me hicieron en el ejército, ya te lo sabes de memoria, pa, 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 pa ese es el problema, que te lo sabes de memoria, aunque estés mal de tu cabecita te lo sabes de memoria aunque digan, oye, ¿qué sientes cuando ves esto? sí, me da, sí, me dan ganas de esto, a pesar de que lo piensas, dices, si lo digo, va a haber algo negativo en contra de no, no siento esto, no, no veo esto, no, no pienso esto, pero no lo sabemos de memoria güey, ¿a qué voy con esto? que no porque yo vaya ahorita a la comandancia de tonalá y apruebe un examen psicológico y psicométrico o mis exámenes de control y confianza digan una cosa, quiere decir que en verdad estoy así, no es garantía de que estoy cuerdo de mi cabeza, si tú me preguntas, cafecillo, estás cuerdo de tu cabeza, no, no estoy cuerdo de mi cabeza, y tú lo sabes está, de repente se trastoca mi maceta y valió madre oye, mi cabeza está generando planes maquiavélicos de aquí a dos años, güey y tú sabes a qué me refiero, mi cabeza ya está trabajando, ¿qué voy a hacer en dos años? pero el grillito bueno, ese grillito buena onda, que es mi esposa, me dice no estás pensando maquiavélicos pero el cafecito malo está pensando de aquí a dos años hacer una maquiavélicos, güey pero eso no quiere decir que si yo con mi examen de control y confianza aprobado estoy bien de mi cabecita entonces no es garantía carnal que porque traigas aprobado algo quiere decir que estás bien de tu cabeza ahora ojo, no estoy a favor de lo que pasó no estoy a favor pero también puede ser un hasta aquí, güey a las cosas ¿a qué me refiero con un hasta aquí? yo no conozco al comandante de Tonalá pero tampoco conozco a la comandante de Tonalá yo no los conozco a ninguno de los dos yo nada más vi un video que me mostraste ahorita de cómo se están plomeando que se los dejamos ahí en Telegram pero no sé el contexto de las cosas yo puedo ver un IPH un informe policial homologado de lo que pasó el parte de lo que pasó pero yo no sé en realidad por qué discutieron yo no escucho en la cámara el audio de una cámara que diga el por qué están discutiendo entonces yo no puedo crucificar a la compañera tampoco puedo crucificar tengo que ser neutral pero también tengo que exponer las dos cosas o sea, puede ser de que la compañera andaba estresada andaba hasta la fregada a lo mejor no sabes cuántos días trae de servicio o en qué horario está desmontando su servicio no sabemos el contexto a lo mejor la arrestaron andaba mal de la cabeza en ese momento se enojó y se le hizo fácil dispararle a su comandante no sabemos cuántos años le van a meter a la compañera allá refundida en el bote por este pedo cuando güey yo siempre lo decía me burlaba y me sigo burlando de sus asquerosos arrestos que les dan en la policía que señores ya viejos de treinta y tantos cuarenta y tantos años siendo policías y los arrestan por ocho horas y se ponen a estar llorando y hacer un p*** dramota por ocho horas güey que ni siquiera andas al pedo ni siquiera te están poniendo a ser m*** déjaselo a un p*** militar que acaba de entrar no, no, no yo lo hablo desde mi experiencia güey pero lo que yo vivo lo vive cualquier militar p*** arrestos de quince días por una p*** que hoy en día ya puedes decir no, pues ponerle ahí atrás de que no estoy conforme porque el cabo me sacó la lengua o me picó al fundillo y por eso le reventé un vergazo no sé güey ya puedes poner el por qué estás inconforme dirían por ahí los viejitos los ancianos como yo en mis tiempos dudas y aclaraciones hasta después de cumplir tu arresto ya que m*** te voy a hacer después y ya cumplí mis quince días quince días que güey te lo digo de cabrón cuando me arrestaron en fuerzas especiales por una m*** que yo ni siquiera hice güey fueron quince días de infierno y eso que ya no era chunco güey ya era cabrón ya era viejoso ahí y me traían al pedo nada más por un arresto güey eso güey quéjense de esos p*** arrestos no de esos p*** arrestos que dio en dos de cinco horas tres horas y ahí están llorando güey y si fue una por una tontería fíjate se va a ir al bote cuánto tiempo güey por no haber cumplido su p*** cheque de ocho horas güey diría por ahí un compa que le decíamos la gallineta dónde le firmo valor qué se ocupa para ser soldado valor huevos y una pluma ¿por qué la pluma? para firmar el arresto cuando me valga lo mismo güey a dónde te le firmo pero no güey por p*** tres horas ocho horas se están haciendo un dramota pero también hay que verlo por el otro lado carnal no sabemos que Cacota haya sido el comandante porque sabemos que hay comandantes que son una mierda de personas güey entonces no sabemos el contexto a lo mejor ya la compañera estaba hasta la madre de ese comandante y pues ¿qué pasó? pues a lo mejor ya estaba hasta la madre no sabemos qué haya pasado que se le hizo faciliter mejor te diera un plomazo porque digo güey por una red por un simple arresto irte al bote no lo veo muy muy como pues no hay pedo 10 años ahí en la cárcel ay Simón o sea no sabemos qué tan duro estaba el pedo para que la compañera su salida haya sido darle un plomazo a su comandante güey también lo sabemos Gafe creo que tú lo sabes yo lo sé que dentro de la policía cuando ya tienen un poquito de poder estas personas se aprovechan lo sabemos me voy a dar a la tarea Gafe entre todas las compañeras porque creo y si ustedes son policías o conocen alguna compañera policía creo que nos darán la razón mínimo una vez en toda su carrera policía han sufrido de acoso por parte de algún compañero o de algún comandante entonces a ver si podemos traer para tu canal Gafe a una a una ex compañera o compañera de la policía para que nos pueda contar un poco de este tema tan interesante de qué es lo que sufren las compañeras yo lo he sabido de muchas no sabemos si fue este el caso con la compañera porque qué es lo que pasa si el comandante quiere darse discúlpenme la palabra a la compañera primero la trae aquí en servicios relajados camionetita escolta pero si la compañera dice no la van a traer al pedo es la realidad la van a traer al pedo los servicios más feos caminando todo el día en el sol si no me saludaste cuando pasé te voy a arrestar o sea es este mucha ladilla a base del acoso porque si la compañera quiere estar relajados o mínimo andar normal como los demás se las va a tener que dar al comandante y si la compañera dice que no puede que pase este escenario que estamos viendo en contra del comandante de tonala porque lo sabemos más de una compañera ha sufrido acoso yo tenía una compañera que que todos pensaban que era era cincuentona clave policíaca y una es así platicando que ella me dice no wey yo no soy eso yo como si no yo no lo digo para que no me estén acoso porque es cierto wey cuando las morras dicen soy cincuentona se les la dejan de hostigar wey cuando ella dice soy cincuentona que es la palabra para decir ya saben que pero verte en esa pinca necesidad de decir soy esto para que no me acoso wey no deberías de decirlo pero ella abiertamente siempre expresaba que lo era bajo el agua y decía no yo no soy yo hago esto porque me acoso entonces si es una situación muy cabrón wey el hecho de vivir este tipo de de actos a ver si a alguien le gustaría platicarnos su experiencia de de esta parte carnal pues viejo ya para concluir con este episodio nos alargamos un poquito este algo que quieras que quieras comentar carnal nada gafe agradecerle a todos los que nos vieron en este episodio un episodio donde tocamos dos temas muy interesantes que causaron revuelo en diferentes partes del país que están pasando en temas de seguridad también agradecerte a ti gafe por haber compartido esta plática y tu punto de opinión con un servidor y con todos los que nos están oyendo en este episodio y también recordarles que nuestras redes sociales estuvieron apareciendo en todo momento a lo largo del video también aquí en la descripción las están encontrando de igual manera el correo si quieren contactarse con nosotros tocarnos algún tema ahí un poco más personal y lo que todos más preguntan ahí estará hasta la parte de abajo el enlace del grupo de telegram si no descarguen telegram pónganle en la lupita y pónganle tras las líneas el grupo es público no es privado ahí lo podrán encontrar y se podrán unir pues muchísimas gracias a todos ustedes por haber llegado hasta este punto ya saben las redes sociales como lejo mi canal estuvieron apareciendo a lo largo de este video y están ancladas en la caja de descripción se despide de ustedes su compa el gafe 423 y su compa plastic hasta la próxima bye